Estoy encima del campamento supongo, vamos a ver, oh, aquí este, que es esto, que hay aquí, que se supone que hay aquí, hay un punto. Ah, se refiere al campamento, ah, vale, es parte del campamento esto, vale, 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 pues vamos a ver un momento, vamos a echarle un vistazo. ¿What? ¿Pero cómo me han visto? Bueno. Vamos a ir ahí un momento, sería algo interesante, ahí abajo al abierto supongo. Vamos a entrar aquí, así que vamos a entrar por aquí. Vamos a ver, no me queda mucha vida ahora mismo, justamente. Vamos a ver en este momento. Vale. Ah, ¿abres o no? Vamos a ver. Chatarra. Comida, bien, vamos a recuperar un poco de vida. Comida de perro. Uy, ah, vale. Tampoco hay nada. Vale, ya está, 100%, no hay nadie. ¿En serio? ¿En serio? Porque hay flashes aquí, por Dios. Gracias. Aquí está mi coche. Bueno, parece que este campamento está vacío. Pues nada, genial. ¡Oh, güey, un franco! Bueno. Vamos a ver. ¡Uy, qué suerte que me he ido ahí! Es un bombón enorme ese, por Dios. ¡Eso! Bueno. ¡Es un bombón enorme! Mom... ¿Oy, qué suerte que me he ido ahí? ¿Qué suerte que me he ido? No, 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 no. Vale. Claro, no sé si esa es la torres... Creo que sí, estas son las torres que disparan también a los explosivos, ¿no? No, no... ¿No lo son? Creo que sí. Pero bueno, ah. Qué remedio, vamos a darle al teatro de hastia. A ver si las destrozamos. ¡Oh, venga ya! ¡No! ¡No has survived más! ¡Uff! He salido justo a tiempo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué suerte tenía ahí, por Dios! ¡Shhh! ¡¿Qué?! ¿Estás listo? ¡No, estaría listo si tuviera mejores herramientas! Pues yo creía que lo había destrozado, por Dios. ¡Madre mía! ¡Vale, si estoy justo debajo de la torre no lo puede dar! ¡Vamos a verlo! ¡Vale! ¡Defensas eliminadas! ¡Vale! ¡Uff! No le hago nada. Vale... No le hago nada de nada Joder... Pues a ver, lo que puedo probar es tirarme desde arriba Y no me queda casi vida otra vez Vamos a ver, venga... Esto... ¿Se puede subir por aquí? Aquí estamos Me da mucho miedo Vale, esto está destrozado Pero igualmente con los otros dos muros no... con estos dos muros no paso Aquí no pasa mi coche, así que... Pues está la puerta abierta ya, así que bien Agua... El agua siempre viene bien Vamos a hacer qué hacemos con este campamento Vale... Hay que tomar un poco Vale... Estos están muertos... Vale... Estos están muertos... ch你是 del tipo ¡Se caos! ¡ Europea! ¡Venga ven aquí! ¡Yaäusosososososososlosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososadososososososos10ososososososososososos Ah, mierda, ahora sí. Ah, putos saltadores estos. No. No. Stop her. Joder. Venga. Uff. ¿Queda alguno? No, parece que no, agua. Por dios. Ah, sí, casi me matan, por dios, madre mía. Uff. Por aquí no puedo usar yo, ¿no? No. Madre mía, madre mía. Alitos. Alitos, copias de Gollum. Aquí. A ver, ¿aquí qué hay? Munición, bien. Esta sí me viene bien. Dos balas siempre son mejor que una. Aquí no hay nada. Vale. Ahí arriba no puedo subir. Tengo comida. Bien. La comida siempre viene bien. Perfecto. Vale. Aquí no hay nada más. Vale, aquí no hay nada. Aquí hay un puente. Buah, esto es enorme, por dios. Vale, ahí ya llegaré, supongo. Vale. Aquí no hay forma de abrir esto ahora mismo. No hay ninguna forma de subir allí, ¿no? No voy a intentar saltar porque sé que me caigo. Pero vamos a hacer esto. Agua, bien. El agua siempre viene de perlas. Perfecto, perfecto. Vamos por aquí, uy. Ah, vale. Asusto. ¿Y el resto del campamento? Esto es muy, muy grande, ¿eh? Madre mía. Creo que es el campamento más grande que he visto hasta ahora. Oh. Ahí hay uno de esos. ¡Mira! Estamos en el juez. Vamos por el motocicletech. Vamos por aquí. Cuando te va a ser una explosión, vamos por aquí. No hay una marina. Ah, venga, por dios. Ahora, vamos. Muerto, vale. No me ha hecho mucho daño, aquí hay un cuchillo para coger, bien. Aquí, este me ha dejado un loot. Vamos a volver por aquí. Aquí ni siquiera puedo subir. Madre mía, ni siquiera puedo ir aquí aún. A ver. Pero por aquí sí, ahora, vale. Lo primero vamos a mirar. Ah, por aquí también puedo subir. Pues vamos a ir por aquí. Ahí está, me sigue por aquí. Joder. Estoy como perdido, ¿eh? A ver, un poco de chatarra. Más chatarra. Comida. Vale. Entonces aquí. Ahí hay más cosas, pero bueno, vamos a seguir aquí también, pero... Joder. Aquí no se puede. Pero por aquí sí. Vale, aquí no hay nada más. Bueno, una insignia. Aquí está la entrada, está bajada. Aquí. Un charco. Supongo que de sangre. Ah, mira, aquí me va a estar atarrado. Vale. Perfecto. Esta está. Pues ahora sí que tengo que ir... ...por aquí. Aquí hay chatarra. ¿Qué munición? Esto viene genial. ¿Qué hay un insignio? Y por aquí no sé si puedo ir. Pero por ahí sí. Nada, no creo que puedo ir por aquí. Eso es todo... Es petróleo esto, aceite o como quieran llamarlo. Petróleo, supongo, para los coches. Así que vamos por aquí, venga. Vamos a animarnos un poco, joder. Que estoy súper perdido. Aquí... Un charco raro. Nada. Ahí quedan enemigos, vale. Probamos por ellos. Venga, y me ha dado el primero. Toma. Venga, pero si le he dado al botón. Vale. Ah, ¿qué haces tú? Perfecto. Perfecto. Ya no quedas. Vale. Vamos a abrir aquí. Aquí no se puede subir escalando, supongo. No. No podemos entrar. Podemos subir. Vamos a romper la insignia esta. Perfecto. Maritos. Como si vuestro jefe fuera a ayudaros un poco. Aquí no hay nada más. Ahí hay más caminos. Bueno. Aquí no había nada más, ¿no? Detrás. No, no hay nada más detrás, vale. Pues vamos para abajo. Salimos. Y ya estamos aquí, vale. Y... Tenemos que ir por aquí, vale. Ahí tenemos la bomba de gas. Vamos a explorar este lado un momento primero. Aquí no hay nada. Aquí tenemos chatarra. Aquí nada. ¡Pero por qué lo sueltas! Gracias. ¡Joder! No quiero que lo sueltes. ¡Joder! No quiero que lo sueltes. Uy, aquí hay mucha gasolina, supongo que para tirarla hacia el otro lado porque no... Creo que con dos debería tener suficiente. Bueno, pero... Por si acaso nunca se sabe. Ahora sí. Eh, mira, ya más creo que reaparece. Así que... Por aquí... No. Ah, mira. Antes de explotar nada seguimos recogiendo esto. Ah, no quiero ir arriba del todo. No. No es lo que quería hacer esto. Bueno, habrá que bajar otra vez. A ver, vamos a bajar. Como es la rápido, joder. Uy. Ah, mira, si dejo caer esto y lo cojo... Uy. Está volando. Se queda la animación que tiene al aire. Qué divertido. A ver, primero tengo que dejarla. Ah, no me dejan bajar siquiera. Vale. Cogemos esto. Y voy a poner uno. No, ahí no. Uno. Aquí. Aquí hay una explosión bien grande. Otro. Aquí. Y el tercero lo cojo. No. Madre mía. No puedo ser más inútil. Por Dios, venga. Madre mía. Casi me mato yo mismo. Se supone que está abierto para que pueda tirarlo, ¿no? Ahora. Ahora sí. Como ya. He destrozado un campo de esto. Se me ha quedado sin gasolina. Ya no se llamará Gastown. Me dejo la insignia. Pues no sé cuál. Pero bueno. A ver, hay que darle aquí. Perfecto. No sé quién siria me ha dejado, la verdad. No pasa nada. No. Ah. Sí, verdad. Esta de aquí. Joder. Ya he cedido. Ahora sí. 100%. Perfecto. Muy bien. Vámonos. De aquí. Me parece que tengo la insignia a fuego en la espalda, joder. La mancha esta que tengo de sangre. Y de aquí ahora habrá trabajadores de amigos. Ahí arriba. Gracias, señores. Trabajad bien, ¿eh? Amigos míos. Muy bien, muy bien. Somos dos amigos, ¿eh? Perfecto. ¿Y aquí aún queda agua? Creo que no. A ver si queda algo. A ver, un poquito. Perfecto. Tenemos este campamento hecho. A ver, es que... No ha sido tan difícil, aparte de cuando me han venido los grupos. Pero bueno, ya estamos. ¿Qué hacemos ahora? Ah... No ha sido tan difícil, aparte de cuando me han venido los grupos. No ha sido tan difícil, aparte de cuando me han venido los grupos. No ha sido tan difícil, aparte de cuando me han venido los grupos. No ha sido tan difícil, aparte de cuando me han venido los grupos.